No te rías, brother. Te escondes, traes las cámaras. No, mira, están. Si no hubiera cámaras. Están enfrente. Si no hubieran cámaras, seré diferente esto. ¿Qué? ¿De golpear esta vez? No, no soy un violento. ¿Cómo va, Gato? ¿Cuál es mi nivel? Dime. No sé. No, tú has dicho que me... Estás sacando el cobre. Tú has dicho, hermano. Entonces tienes un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué te contradices? Bueno, yo nada más te dije. Si voy a mencionar a mi hija, mis hijas. ¿Las he mencionado? ¿Las mencionaste? Díjate, tus hijas están viendo. Tú fuera de lugar. Mención a las hijas mías de nuevo. No, porque yo tengo educación y respeto. Mención a las de nuevo, a ver. Ok. Mención a las de nuevo, a ver. No, acá en tu juego. Ah, no, es juego. Yo no tengo juego. A mí no me interesan los 200 mil, aquí sí. No. Entonces, dime rápido. Tú dijiste que me va a saber. Mención a las hijas mías. ¿Y por qué? Mención a las hijas mías. ¿Cómo mencionaste ahorita? No hay necesidad. Mención a las compadres. Las hijas mías. ¿Qué es eso? Mención a las hijas mías. No, no, no.